Cogele Paela Cogele Paela Vaque Su Na Sokirani Cogele Paela Vaque Su Na Sokirani Cogele Paela Vaque Su Na Sokirani Akele Haam Jaani Sohaam Nikoleni Jogodha Nikoleni Jibaradara Raha Tujhe Jorhe Kheeta Paate Nohari Kheeta Akele Haam Jaani Sohaam Nikoleni Jogodha Nikoleni Jogodha Jibaradara Jibaradara Raha Tujhe Jorhe Kheeta Bate Nohari Kheeta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!